Copa 16, buen reto para Colombia y nuestra obsesión de familias guardabosques. El epicentro ahora es cal, con el Valle del Cauca, una de las tierras más fértiles del mundo y con la mayor productividad de caña de azúcar. Además, con notables avances investigativos en variedades de caña y en ahorro de agua para el riego de cultivos. En efecto, antes se gastaban 3.000 metros cúbicos de agua por hectárea, en la actualidad 1.000. Se han reducido las quemas para el corte de la caña, gracias a la mecanización. Pero no debería haber quemas. Los hijos y nietos de los corderos de caña, gracias a la educación, ya no quieren ese oficio. Álvaro Uribe le respondió a Gustavo Petro sobre la idea de acabar con los monocultivos de caña en el Valle del Cauca. El presidente Gustavo Petro aseguró que está adelantando un acuerdo con Azucaña para buscar alternativas al monocultivo en la caña de azúcar. Durante la inauguración de la Zona Verde en la COP16 en Cali, el presidente Gustavo Petro le ha supuesto críticas al sector agroindustrial de la caña de azúcar. El jefe de Estado señaló que la concentración de tierras en manos de pocos propietarios afecta gravemente a las comunidades vulnerables, como campesinos indígenas y afrodescendientes, quienes a menudo se ven obligados a abandonar sus tierras fértiles en el Valle del Cauca. Gustavo Petro destacó que esta situación lleva a que personas migren a las selvas o terminen en barrios marginales como Agua Blanca, viviendo en condiciones precarias y sin acceso a empleo o educación para los jóvenes. Además, aseguró que aquellos que protestan por sus derechos enfrentan represión violenta. El presidente también hizo un llamado al alcalde de Cali, Alejandro Eder, para buscar alternativas al monocultivo en la caña, sugiriendo la creación de corredores megadiversos utilizando el río y sus afluentes como base. Petro destacó que ya ha iniciado conversaciones con la cercaña para avanzar en este tema, advirtiendo que un monocultivo verde sin la adecuada planificación puede convertirse en un desierto. Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió al jefe de Estado. Uribe resaltó la importancia de la COD-16, precisando que Cali, así como el Valle del Cauca, es una de las regiones más fértil del mundo, especialmente con la producción de caña de azúcar. Compte-16, el epicentro es Cali, con el Valle del Cauca, una de las tierras más fértil del mundo y con la mayor productividad de caña de azúcar, indicó el líder del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe también resaltó que en el departamento actualmente hay avances en la investigación en cuanto a variedad de caña, resaltando el ahorro de agua en los cultivos. En efecto, antes se gastaban 3.000 metros cúbicos de agua por hectárea, en la actualidad 1.000, aseveró el exmandatario. Álvaro Uribe aseguró que en el departamento se han reducido las quemas para el corte de caña de azúcar, en gravedía por la mecanización. Sin embargo, el expresidente aseguró que no debería haber más quemas en el territorio. Se han reducido las quemas para el corte de la caña gracias a la mecanización, pero no debería haber quemas. Los hijos y nietos de los corteros de caña, gracias a la educación, ya no quieren ese oficio, puntualizó Uribe.